¡Gracias! 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 Bueno, veis que esta es la playa de Carnota, la más larga y la laguna es esta que veis aquí abajo. ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Dónde ves cómo va? ¿Qué hora es eso? a esta hora de ir a? ah no, esto va a favor a favor va a por un momento la va a sanarse esto va a soltar y 40 esto va a una hora y 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 Santiago de Compostela Cathedral September 2021. Today is the 21st of September. y 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